¡Ajá! ¡Tanquila, Isabela! ¡Tanquila! ¡Yo sé que es un momento de desasosiego! ¡Mira a mi mami! ¡Peter! ¡Asesino! ¡Peter! ¡Asesino! ¡No fuera por tu culpa! ¡Madame estaría viva! ¡Maldito niño, no! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Madame, espéjate! Tranquilos No pasa nada Señora Francesca Yo la recojo Nona Nona Lo que me faltaba Estoy lleno de Francesca Bueno, perdón Yo traté de agarrarla No pude Lo siento Debí darle una dosis más fuerte No, no, no se preocupe, señora Todos estábamos muy nerviosos ¡Fue tu culpa! ¡Tú le empujaste! Peter, escucha bien Va, Rodolfo ¡Qué vergüenza! Sí, sí Ya entendí Vamos Ya perdí Nosotras ya irá dormir Sí Así, 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 no, que no van a tener frío Ah, en Siberia hacer más frío Ah, sí Usar este coso solo para decir buenas noches Nosotras no usar pijamas ¡Ay! Ya, ya Ok Buenas noches Descansen Sí, vamos a descansar en paz Descansemos, ¿sí? Good night Tenemos que entrar a ese cuarto Sea como sea Tú mucho hablas y no pasa nada, güey Oye, oye, aquí el que la está fregando eres tú Sí, güey, estás loco tú, güey Claro que sí Yo me echo a mil gringas como estas Tú, no sé, me bajoneas Sal a acá, güey Si yo tengo mi simpatía y mi carisma, ¿qué pasa? Bueno, la simpatía y carisma aquí no sirve A la gringa le gusta lo nacional Tienes que ponerte más... Pernacular ¿Ah, sí? Claro, definitivamente Todo salió perfecto Sí, sí, ya voy para allá No te preocupes que ya todos se acostaron No creo que alguien me vaya a salir ¿Lo tienes todo listo? Muy bien No hay tiempo que perder 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 Perfetto Espero tanto que este momento ¡Gracias! ¡Temblor! ¿Inga? ¿No se te pudo ocurrir un nombre más feo? ¡Sonsa! Fue lo primero que eso me ocurrió. Además, conseguimos dónde dormir, ¿no? Yo no sé nada de alemán. Se van a dar cuenta. ¿Y tú crees que esos tontos sí? Tampoco se van a dar cuenta de nada. Duerme, ¿ya? ¿Y qué tal? ¡Perfecto! Ahora sí la hacemos linda con las gringas, ¿ah? Familia. Ante todo, yo, Francesca Maldini de Cabrera, en pleno uso de mis facultades... Doctor, ¿se puede saltar esa parte y vamos al grano, ¿sí? ¿Les parece? ¡Claro que les parece! Estamos perdiendo tiempo acá. ¡Qué aburrido! ¡Muy bien, muy bien! ¡La, la, la, la! ¡Ah! Y dejo todos mis bienes terrenales. La constructora de las casas. Mi casa de las lomas. La casa de Cieneguilla. La casa de playa de las lomas del mar. La fábrica de velas Lugosi. Los terrenos en Posuso. Mis departamentos en Miami. El hotel en paseo tablado. Todas mis cuentas bancarias. La mina de zinc en Huancabamba Chancha. Las cinco bolicheras. La imprenta. La ladrillera. La cementera. La tienda de agendas con fotos de gatitos. Le dejo todo. A mi fiel mayordomo. Peter McKay. Rodolfo Rojas. ¿Qué? José 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 Gracias por ver el video